Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respalda este exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir la norma oficial mexicana que permita prevenir y atender el estrés y la violencia laboral, ya que estos factores de riesgos psicosociales presentes en los centros laborales vienen a descomponer el ambiente de trabajo y con ello perjuicios no sólo en la productividad de las empresas, sino también en la salud de las y los trabajadores. Salud y trabajo, correlación necesaria en el desarrollo de cualquier país. Históricamente, el Partido Revolucionario Institucional siempre ha estado al lado de las causas de la clase trabajadora, por ser un instituto precisamente que viene de un movimiento social primordialmente de trabajadoras y trabajadores. Hoy es el caso que apoyamos esta propuesta y con ello seguimos impulsando el bienestar laboral para seguir contribuyendo al desarrollo de este gran país, procurando que las y los empleadores, así como las y los trabajadores, se organicen de una mejor manera, en donde la norma sea la directriz para que las empresas que ofrecen bienes y servicios puedan seguir creciendo y dar mayor bienestar social. Por último, no omitimos mencionar que el Gobierno de la República ha puesto en marcha el programa de bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo, lo cual demuestra su preocupación en este tema de los factores de riesgo psicosociales, pero que aún con estas acciones compartimos la preocupación que es una norma oficial y que atenderá de forma más eficaz esta problemática. Es cuanto, compañeros. Gracias.